Siguiendo con nuestro recorrido podemos ver una cosa. Aquí tenemos el tren, que es la parte principal de Chumisa. Aquí podemos ver sus manufacturas, cómo ellos hicieron el momento para poder agarrar a todos los pasajeros y poder llevarlos a salir su destino. Cómo llegar al consejo. Podemos hacer esto. Primero, vamos de Valencia, los que vienen de Valencia, a Maracaya Terminal. Del terminal agarran un carro para la victoria. En la misma victoria, específicamente cerca del terminal de la victoria, agarran un carro que sea para el consejo y que digan consejo. Y de allí les van a llevar a la parte que se llama San Mateo o Hacienda San Mateo. Y es ahí donde van a poder ver ustedes estas partes tan lindas, tan hermosas, que son de dicha región. Podemos ver cómo la productora y el asociado están dentro del tren o cercano al tren. Nos vamos. Nos vamos. Lo que quieren es irse, pero no pueden. No hay gasolina. Bueno, en 1696 no hay gasolina. Ellos quieren regresar al año 1700, pero no pueden, porque estamos ya en el siglo XX. La productora que es Mayor Iguaramato y el asociado están bajando de dicho tren. Ah, no, siguen. Siguen allí. Ellos quieren. Ellos quieren irse. Vamos. Pero no pueden. Nos vamos, esto es espectacular. Anteriormente. ¿Sabes lo que se dice en 1796? No es nada fácil. Dice el asociado. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que expresa de forma sentimental. Me puedes seguir en el Twitter, ¿sabes? Sigue con el Twitter. Sigue con el Twitter. Arroba Anthony UC Piso F. La productora se ríe, porque esto es cada rato, diciendo Twitter. Claro, porque si no me sigues en el Twitter, ¿qué puedes hacer? Podemos ver la parte principal del tren. Muy bonito. Claro, un poco todavía oxidado en ciertas partes, pero es lógico, propio de los años que tiene este tren. Pero a pesar de todo, todavía se mantiene su infraestructura prácticamente intacta, con ciertos retoques que deberían de hacerse. Pero, esto, mire la Marjorie Guaramato, la productora, saludando a todo el mundo, específicamente a los venezolanos y a los venezolanos. Y podemos ver y decir que Venezuela es bella, preciosa, linda. Ahora vamos a ver otra parte de dicho tren. Vamos, vénganse para acá. Vemos una parte que debe de ser la parte posterior o en el medio del tren, que conecta con el tren anteriormente descrito. Luego nos vamos para esta parte, siguiendo con las infraestructuras. Decimos que está netamente oxidado, pero a pesar de todo, está intacto. Con tantos años y tantos siglos, está intacto. Así se movía el robo aquí en Venezuela. Esto era lo que llevaba la mercancía del robo hacia toda la zona central del país. Dice el asociado. ¿La productora? La productora Mayori Guaramato. Venga, productora. Vamos a ver si nos podemos enlazar aquí. ¿Quién quiere? ¿Mayori Guaramato o el asociado? Anthony Lugo. Bien. Tenemos que estar en riesgo. Es rincoso para... Ahí está la productora Mayori Guaramato entrando a la parte posterior de dicho tren, donde se puede ver que ellos tenían las cargas de los cocteles, de los bebés, de los bros, etc. Que es porque se puede ver paralelamente en dicha parte. Seguimos. Los bolsos. El asociado dice los bolsos. Es lógico. Tenemos bolsos. Y tenemos que cuidarlos, como todos. Tenemos que tener... Y estar pendientes de un balandro. Alejandro. ¿Cómo me bajo yo de aquí? Dice el asociado. ¿Cómo me bajo yo de aquí? Bajándose. Muy fácil. Vamos allá para que Alejandro... Alejandro, lo que dice la productora Mayori Guaramato. El asociado tiene miedo. No sabe cómo hacer. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ya se lanzó. Ellos se ríen. Chau. Ellos se ríen. Seguimos el asociado. Anthony Lugo va a hacer los bolsos. Alejandro, veme esto, ríe. Pero nosotros seguimos. Este panorama aquí. Muy bien. Excelente. Mira, para que le tome, para que le tome. Aquí estoy. Se va. Ya llegué. Se va del país. Es fuerte lo que decía Anthony Lugo. Es fuerte. Me voy, me voy del país. Es de Francia. Ya va, ya. Ayúdame acá. Entré. Y lo logré. Logré estar aquí. Ya está Anthony Lugo, que se quiere ir para ahí. Voy a prenderlo. Más loco. Muy pronto. Alejandro. Podemos ver. Todos los licores. Imagínense las toneladas de licores que se encontraban aquí anteriormente. Y que se importaban y se exportaban. También. Del país y fuera del mismo. ¿Dónde está Anthony Lugo? Tenemos que buscarlo. Hola, Andrew. ¡Antoni, Anthony! Aquí estoy. Ah, ya está, ya está. Está en la estación del tren. Está en la parte del tren. El tren, perdón. Lo que pasa es que él es del siglo XXI. Y adaptarse a otro siglo es fuerte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Mayorí, productora. ¿Dónde vamos? Vamos a recorrer. Anthony Lugo, ¿qué dice? Vamos a recorrer. Diga. Más allá de los campos de golf. Para ver qué es lo que hay. Porque yo vi en el video que había una entrada para el caballo. Sí, sí. ¿Deja el monte de caballo? Voy a echar el bares llano. Voy. No llega el micrófono, ya no llega. Pero, no sé, yo me voy, chao. Vamos a seguir la ruta. Esto sí, alto riesgo. Pónganme las cámaras como hago yo para bajar. Déjame bajar yo primero. Primero la productora, lógico. Ella es la que tiene toda esta producción. Sin fin de lucro. Sin fin de lucro. Y ella hace todo lo posible para bajar. ¿Quién es Anthony? Vuelve el rescate de la productora. Se fue a la tinta. Va el rescate de la productora. La productora hace todo lo posible. Se está bajando, se está bajando. Cuidado, cuidado. Si baja, es una héroe. Si no baja, no es héroe. Uno, dos, tres. Láncate. Pudo. Ahora viene la animadora. Vamos a ver cómo hago. De que lo hago, lo hago. Permítanme ir, Anthony Lugo. Tommy. Vean. Ya va. Ya va. Qué fuerte. Ya va. Anthony. ¿Qué? Dame la mano. ¡Gracias! ¡Me voy a caer! Estoy abrumada. ¿Cómo hago? ¿Quién puede atenderte? Ya va. ¿Cómo hago? Hace allá como si va a una productora. Te piso. ¿Va? Ya. Ya tranquilo. Voy. Por fin. Si bajo, soy héroe. Si no, no se vieron. ¡Vamos! No vamos a Tomás y Principal. ¿Cómo hace otro? ¡Los bolso! ¡Los bolso! ¡Los bolso! ¡Los bolso! ¡Vámonos! ¡Vénganse! ¡Seguimos Maño y Guaramato! Y su asociado, Anthony Lugo. ¡Vámonos!